Buenos días a todos. Nos encontramos en otra charla de la Feria Saludable Virtual. Hoy para hablar un tema muy interesante acerca de la psiconutrición. Para eso me encuentro con unas importantísimas invitadas, que es Alejandra Santos, psicóloga de la sede Curicó, María Cortés, nutricionista de la Universidad Católica y Marcela López, enfermera también de la sede Curicó. Para darles como un comienzo a la psiconutrición, entonces está hablando de dos disciplinas que se unen, tanto psicología como nutrición, para evaluar cómo nuestras emociones, que no pueden estar ajenas a todo el proceso vital, interfieren en nuestra alimentación. Entonces, para comenzar vamos a hacer como algunas charlas, preguntas, para que vamos introduciéndonos en el tema y, bueno, cualquier cosa recuerden, pueden dejar sus comentarios abajo de este video. Nos pueden también seguir en nuestras redes sociales y vamos a estar atentos entonces a todas sus consultas. Bueno, Alejandra, saludarte y agradecerte primero por permitirnos esta instancia de poder compartir tus conocimientos con nosotros en este tema como tan relevante, sobre todo en este último tiempo donde los niveles de estrés están por los cielos, ¿cierto? Y uno de los grandes factores que nos contienen son el comer y los alimentos en sí, ¿cierto? Entonces, partir conversando en torno a eso, ¿de qué forma es que se ocupa esta comida para lidiar con el estrés y otros problemas en sí y cómo esto nos lleva a ser un poco comedores emocionales? Sí, en estos momentos, y bueno, se han hecho hartas entrevistas y hartos reportajes sobre el hecho de que, por ejemplo, estadísticamente hemos subido de peso todos en promedio varios kilos, el encierro, la pandemia, la preocupación, el estrés. En el fondo, todos los cambios que se han generado con la pandemia generan un estado en que las personas tienen que procesar una adaptación. Las adaptaciones son necesarias, pero generan estrés, generan ansiedad. Y la forma en que lidiamos con eso es muchas veces, y también existe un factor cultural, con la alimentación. La comida no es el enemigo, siempre he dicho que la comida no es el enemigo, sino que es la forma justamente en que nos relacionamos con la comida, los significados que le damos en lo cotidiano, lo que de repente puede causar problemas, ¿ya? Pero los alimentos en sí, ninguno es dañino si se consumen de la manera, digamos, saludable, las cantidades, en los momentos que corresponden. Pero emocionalmente le damos un significado a la comida como muy evasiva. Cuando estoy aburrido, ¿cómo? Cuando estoy cansado, ¿cómo? Cuando me siento extraño, no conectamos con la emoción que tengo, sino que la etiquetamos como un vacío físico, vamos y comemos. Y generalmente los alimentos que consumimos no son alimentos de los más saludables. Cuando estamos en esos estados emocionales, tendemos a comer cosas que generan mucha azúcar, altos carbohidratos, altos en grasa, porque estamos tratando de llenar un vacío, un vacío emocional. Pero ese vacío no es real, sino que es justamente nuestra dificultad de conectarnos, de conectarnos directamente con la emoción que tenemos en ese momento. De sentir, no, 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 no es hambre. Por ejemplo, los niños, no es que tengan hambre, están aburridos. No, ¿cuántas momentos le ha pasado a mamá, estoy aburrido? Mamá, ¿qué puedo comer? Es como automático. Claro. ¿Aburrido? Hambre. No, no es hambre, es aburrimiento. Entonces tenemos que distraernos. En las personas más jóvenes y en los adultos tiene que ver con la angustia, con los temores, con la pena, con los sentimientos de soledad. Muchas veces esta pandemia y el hecho de tener que alejarnos o mantener esta ansia física de muchas personas nos ha hecho sentir muy solos. Y eso igual es un sentimiento que, bueno, y uno de los temores básicos que tenemos todos los seres humanos, o sea, el temor a estar solos y abandonados. O sea, lo tiene desde el niño más pequeño hasta el anciano. Entonces nos mueve ese piso y viene esta sensación, pero más que sentirlo y conectarme con cómo me siento, me siento solo y qué puedo hacer, qué puedo hacer, cómo puedo yo enfrentar esta soledad. No reconozco la soledad, no reconozco esa tristeza que me genera la soledad. Y voy y digo, me siento extraño, voy a comer algo. ¿Y cómo? Entonces, parte del proceso de también manejar la alimentación saludable para uno es justamente reconocer el cómo, no el por qué. Yo siempre hago mucho énfasis en eso. Los por qué son lineales, necesitan causa-efecto. Yo estoy así porque, pero en el ser humano las cosas son mucho más complejas. Entonces uno no puede responder de forma lineal. O sea, entran en interacción muchas variables y hay resultados totalmente distintos en cada persona. Entonces las preguntas correctas para entender cómo me siento es esa. ¿Cómo? ¿Cómo me siento? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque a veces creo que me siento muy mal, pero en realidad fue un ratito y fue poco. Claro. Fue como un disparo y volví. Sí, hay matices en las emociones. Y eso también es importante reconocerlo. ¿En qué situaciones? Pero tratar de reconocer esas emociones es un primer paso para conectar con qué estoy haciendo frente a esa emoción. ¿Cómo la puedo creer? Me pasa que más que el tema negativo, yo en mi casa se ve muy el tema de recompensa. O sea, alimentarse porque lo vamos a pasar bien hoy. Ahora sí que vamos a tener la oportunidad de compartir en familia. Comamos rico. Tal vez va a ser la única opción que vamos a tener de comer en familia, todos juntos. Ah, un buen asado. O el chocolatito en la tarde, porque yo me lo merezco, porque he estado todo el día trabajando. Entonces uno se recompensa a veces con la comida y lo ve como algo positivo. O sea, como en torno a la felicidad. Y de hecho, uno dice, la gente en el sur expresa el cariño a través de la comida. Entonces muchas veces nosotros también utilizamos la comida como una recompensa. Me voy a comer el chocolatito que tengo guardado, pero ah, ¿cuándo me lo merezca? No, pero me lo merezco siempre, si voy a portar súper bien. La Fran también debe saber eso, de que también nosotros culturalmente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura chilena, somos del tema de la mesa. Y que la comida tiene que ser abundante, porque si es abundante, es con cariño. O sea, que te sirvas poco, que tu plato sea pequeño, es como, no, es falta de cariño, es falta de amor. Es casi que te desprecias a los dueños de casa si comes plato. Entonces hay también códigos, claro, hay hartos códigos culturales que todavía nos cuesta manejar. Porque no se trata de, por eso decía, el significado que le damos a los alimentos. O sea, comer de vez en cuando una cosa no va a ser malo. Pero ser consciente de por qué lo estoy haciendo, de cómo me siento, cuánto lo hago. O sea, no me puedo recompensar todos los días con un chocolate, pero llega, no sé, el viernes, o el viernes me voy a comer un chocolate. O me junto con la familia una vez a la semana, una vez al mes. No sé, cuántos nos pasó que hoy para fiestas patrias se dio, este año se dio la oportunidad de poder compartir mucho más con nuestros cercanos, familiares y amistades, porque no se había dado antes. Entonces, si ustedes lo piensan, el olor a asado en la ciudad era impresionante. Porque se daba esa instancia. Entonces, claro, el punto está en que, sí, la comida, de repente todos vamos a poder comer un poco en exceso. Va a haber contextos, situaciones. Pero, ¿cuál es la constante? ¿A qué lo conecto? Hay momentos en que, claro, compartida, la comida compartida, tiene otro significado. Me siento acompañado, no me siento solo, la disfruto, la converso, nos reímos. Hay un significado positivo. Hay muchas personas que, por ejemplo, no les gusta comer solos. Les angustia, les da pena, les da tristeza. Yo siempre digo, o sea, yo conozco personas que te dicen, jamás me sentaría en un restaurante a comer solo, porque me daría pena. Y yo daría pena a los demás. No, porque el acto de comer no es un acto emocional así. El acto de comer es un acto nutritivo y natural. Todos comemos. Es imposible no comer. Alejandra, en el fondo, igual, que se perpetúa esta conducta, tiene mucho que ver, bueno, según lo que he investigado, con los patrones de crianza también que se tienen con los niños, en el acto de recompensarlos con alimentos cuando se portan bien, ¿cierto? Obligarlos a comer todos los alimentos que uno los pone en el plato, sin respetar como un poco el apetito o las elecciones de ellos mismos. Vemos niños que de repente, no sé, pues le da la etapa de los tallarines, ¿cierto? Y comen solo tallarines y nada más. Entonces ahí es uno el que se las tiene que ingeniar para ir introduciendo distintos tipos de alimentos. Pero más allá de eso, en este sentido como de estar recompensando, castigando en torno al alimento, obviamente nos va dejando como este rastro emocional durante el resto de nuestra vida y nos perpetúa las conductas en la adultez. Ya como adulto yo siento, o es algo que les transmito a mis pacientes, es momento de hacerse cargo uno también. Ya no nos podemos dejar excusándonos, ¿cierto? En la crianza que tuvimos por parte de nuestros padres, ellos hicieron lo mejor que pudieron, ¿cierto? Pero en realidad, en el momento de enfrentarlo, algo que replico bastante, mencionando lo que tú dijiste recientemente, es que hay que hacer esa conexión con la emoción que estamos sintiendo antes de acceder al alimento, en el fondo. Piensa, ¿por qué estás teniendo este apetito? ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que está pasando? Porque muchas veces andamos como en piloto automático todo el día. Exacto. Entonces vamos echándole como comida encima, ¿cierto? A todo lo que estamos sintiendo en el día y vamos nomás dándole, dándole con todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces esa pequeña reflexión de detenerse, detenerse, conectarse un poco con lo que me está pasando. Solo de repente el hecho de reconocer que estoy ansioso, angustiado, porque quizás tengo muchas pruebas, tengo muchos trabajos, me da rabia que los profes no se pongan de acuerdo, que son cosas que les pasan a los chiquillos, ¿cierto? Es lo que realmente me está pasando. Entonces de repente el solo reconocerlo, inmediatamente baja, empieza a bajar la ansiedad y puede ayudar a evitar este episodio de alimentación sin necesidad de tener que hacerlo. Sí, precisamente también iba a apuntar hacia eso. La típica frase de la ansiedad, estoy comiendo por ansiedad, o la ansiedad me está produciendo estas ganas de alimentarme de más. ¿Qué tan relacionado está ahí Alejandra la ansiedad? ¿Es una frase típica que no tira como excusa? ¿O la verdad es que hay una influencia importante? Hay un componente importante, la ansiedad está conectada a la anticipación. Yo anticipo, yo empiezo a visualizar todo lo que tengo que hacer, todo lo que hay que moverse, todo lo que viene, pero estoy aquí, estoy aquí ahora, y todo eso va a suceder en diferentes momentos hacia adelante. Pero yo trato de abarcar todo y de como tener ya todo dominado, manejado, controlado. Entonces eso genera una presión, una presión enorme, pero también este vacío que les decía emocional, porque esas cosas todavía no llegan, todavía no están aquí. Entonces se genera este estado de que tengo que hacer algo, tengo que moverme, porque tengo que llegar a esas metas, entonces me muevo. Pero esa energía que no puedo liberar, empieza a afectarme físicamente. Me empiezo a estresar, empiezo a alterar el sueño, empiezo a sentirme mal físicamente, y empieza esta necesidad de comer, de llenar este vacío, de gastar mi energía en algo. Pero no es necesariamente algo saludable, sino que me muevo, no más hago cosas que no son muy prácticas. Uno generalmente trabaja en la persona cuando está con los niveles de ansiedad altos, en justamente de que se enfoque en el momento, en el momento para poder ordenar un poco los procesos hacia adelante. Las cosas van a llegar en un momento, y tienen que llegar, y que uno además entender que uno tiene metas, pero para llegar a las metas, tiene que realizar el camino, el proceso. Entonces, disfrutar el proceso, disfruta el viaje que tienes hasta el final. Claro. No lo sufras, disfrútalo. Entonces, hacer un cambio un poco de la forma en que abordamos esas situaciones, porque además la ansiedad, esta anticipación, surge porque lo enfocamos de una forma negativa, pesimista, catastrófica, o sea, lo peor. O sea, tengo que dar una prueba muy importante en tres semanas más. Estoy estudiando, estoy aquí, estoy preparando, pero me va a ir mal, porque esa prueba es súper importante, y me va a ir mal. Y no sé si voy a alcanzar a estudiar todo, y me va a ir mal. Y en ese vamos inflando esta ansiedad, esta angustia, y no duermo bien, y como, como loco, o como mal. Bueno, también las personas que tienen problemas de gastronomía alimenticia, esto se dispara. Esto se dispara en estos periodos. En la anorexia, en la bulimia, entonces todo esto empieza también a generar una desconexión, porque estamos tan en, como en la cabeza. Estamos en la idea, en esta idea anticipatoria, en todas las cosas que imaginamos, porque las imaginamos, no son reales todavía. Que nos desconectamos de nuestro cuerpo. Nos desconectamos de nuestro cuerpo. Ale, yo tenía varias preguntas que ya fueron contestadas, pero quería hacerte una consulta específica en el tema de cuando yo reconozco que necesito ayuda de un especialista. En casos de que no puedo dejar de comer porque tengo mucha ansiedad, la ansiedad, el estrés ha sido transversal para los niños, para nosotros, para los adultos mayores. Y cuando yo puedo reconocer eso, porque es difícil, es difícil. No sé cuándo, la línea es tan delgada que no lo sé. Entonces, es un tema como bien personal. Cada persona tiene que ver justamente en qué punto. O sea, porque la ansiedad no es solamente, si esto ya no es solamente un tema de alimentación, sino que tengo problemas de sueño, me estoy aislando, mi ánimo es muy inestable, ando irritable, me bajan las defensas. En general, las personas que están con un cuadro ansioso significativo y que pueden pasar a cuadros depresivos, depresivos ansiosos, porque ya empieza a afectar su ánimo. Todos tenemos periodos de estrés. Yo les digo de repente a las chiquillas, las chiquillas, escucha, hay periodos del semestre que uno sabe que va a estar con mucho trabajo. O sea, por ejemplo, después de fiestas patria, tienen cualquier trabajo. Ahora viene un periodo de alto trabajo. A finales de noviembre, uf, se les dispara todo y ya estamos a final de año. Pero saben que son dos, tres semanas máximo en que están full, totalmente enfocados en esto y prácticamente no tienen vida propia. Pero que eso tiene un principio y un final. Entonces, en esos periodos pueden estar muy inestables. Pero hay personas que ese estado no lo bajan nunca. Entonces, aprender a reconocer esto, o sea, de que yo nunca bajo está esta presión, esta anticipación, esta exigencia y que físicamente no estoy bien y estoy durmiendo muy mal. El tema del sueño también es súper importante en todo lo que es el cuidado físico, no solo la alimentación. Si una persona no duerme la cantidad de horas necesaria, esto también empieza a traer consecuencias a mediano y largo plazo. ¿Ya? Yo les digo a los chicos, no porque estudien hasta más tarde les va a ir mejor, porque justamente cuando duermen es que se consolida la información en el cerebro. Todo lo que estudiamos, nuestra memoria, cuando dormimos, nuestro cerebro la asienta, se fija. Entonces, si no dormimos bien, perdemos mucha información. Entonces, aprender a regular también mi ciclo físicamente. Por eso habla de esta desconexión del cuerpo. El cuerpo nos va a dar señales si estamos mal, pero ojalá no tener que llegar a ese punto para poder detenernos o pedir ayuda. Ahí también... Un poco el llamado, Alejandra, sería como a detenerse, a poder realizar esta conexión, auto-evaluarse, ver qué es lo que está pasando antes de buscar respuestas como ¿qué como si estoy ansioso? Que es una pregunta que se repite muchísimo. Y yo ya un poco orientándonos como a otro tema que mencionaste, a veces pasa mucho con estos pacientes ansiosos que me indican no, tengo ansiedad, tengo mucha ansiedad durante la tarde, pero resulta que en el desayuno y en el almuerzo se comen ahí una lechuguita con un huevito y en la mañana una galleta de arroz con nada más. Entonces, ahí es como tú no tienes ansiedad, tú tienes hambre. Entonces, igual hay que evaluar que yo le estoy entregando a mi cuerpo lo suficiente energéticamente antes de autodesignarse como una persona ansiosa, ¿verdad? Y muchas veces también pasa en relación a lo que mencionaste con los trastornos alimentarios y cómo esto como que explota en momentos de estrés, es que los pacientes ignoran mucho el hambre para controlar el peso y finalmente evocan esta ansiedad durante la tarde. Y se sienten culpables por esta ansiedad. Entonces, eso es como un círculo vicioso, se va empeorando y empeorando el tema. Eso es súper el comer con culpa, el me comí algo rico para el disecho, nadie me lo comió. ¿Verdad que estaba dieta? Oh, ¿verdad? Eso de estar comiendo igual. Eso, por eso decía, la comida no es mala, la comida no es mala y nosotros la demonizamos, la convertimos en lo más terrible, en el enemigo. Yo no debo comer esto, no debo hacer esto porque, y cargamos con esta culpa que también va haciéndonos sentir mal y tener una muy mala conexión con los hábitos alimenticios más saludables y con lo que es apropiado para cada persona porque además cada persona es distinta. Entonces, yo también digo en esta conexión con el cuerpo, con lo que tu cuerpo necesita, con lo que tu cuerpo quiere hacer, alimentarse adecuadamente, o sea, si uno no puede vivir a dieta toda la vida, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a alimentarse saludablemente y dentro de eso también está esta valoración de quién soy, de la imagen corporal que yo tengo y muchas de las personas también tienen esta dificultad, también culturalmente la mayoría de las mujeres se asitúan preguntas, todas nos queremos cambiar algo, todas nos queremos sacarnos algo, arreglarnos algo, no hay una una mirada física de aceptación, de cariño, de quererse, de tratarse con amabilidad, o sea, yo puedo aceptar y valorar la belleza de otra mujer, pero la mía no, yo soy la más fea de todas, entonces, es automático, también pasa por esta aceptación, o sea, quién soy yo, cómo me trato, cómo me cuido, cómo me mimo, porque me quiero, me trato bien y tratarse bien significa aceptarme y también hacer lo que sea más sano para mí, no en relación a otros, para mí, entonces, eso también es un proceso que nos cuesta y que yo creo que es súper sano que en esta etapa, porque esta etapa de la juventud es la etapa más difícil, en donde uno más pasa películas, se le da vuelta a las cosas y también está muy pendiente como entre comillas juicio externo, uno ya más adulta como que no le da tanta importancia, pero cuando es joven, sí, sí, no importa mucho cómo me vean los demás, entonces, está como cuestionamiento, tengo que estar siempre a dieta, tengo que bajar de peso, porque si peso esto voy a estar bien, ¿estás segura que vas a estar bien? Ahí, ahí el tema del peso, estás 100% segura porque no va a ser el peso que te va a hacer feliz, exacto, no va a ser el peso, claro, cuando dicen, te felicitamos, hoy estás más flaca, felicidades, claro, lo estás logrando, una ganancia, más flaca, pero qué sabemos, hoy en el, en el sentido de la autoimagen, me pasa que quizás sería bueno, una recomendación para nosotros como padres, tratar de reforzarlo desde la niñez, porque, yo creo que uno desde chiquitito está ahí viendo que no, eso no, eso vaya a ser guatón, vaya a ser gordita, vaya, entonces como que de repente desde la niñez me ha pasado que he visto esos problemas de la autoimagen, en las niñas más que en los niños, me ha pasado que lo he observado. En todo, en todo se da, porque si, justamente, el reforzar la identidad, cada persona diferente, los niños están creciendo, hay niños que son delgados, otros son más gorditos, hay periodos que tú ves que los niños, por ejemplo, los preadolescentes hay una etapa en que son todos como rellenitos, pero cuando llega la adolescencia y empiezan a crecer, la mayoría son súper flacos, porque pegan estos estirones, y además son desproporcionados, porque justamente al principio de la adolescencia como que crecen las piernas o crecen la extremidad de los brazos y las piernas y los troncos todavía son cortitos y se ven como extraños, entonces también y eso en hombres y en mujeres entonces tener estereotipos de cómo deben ser y machacarlos como desde muy temprano va limitando el hecho de que el cuerpo está cambiando constantemente, cambiamos en todas las etapas, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, incluso nosotros las mujeres durante nuestro ciclo, nuestro ciclo menstrual, durante el mes, hay periodos en que retenemos más líquido, entonces andamos más hinchadas, otros días en que nos sentimos livianitas porque nuestros cambios hormonales también están afectando cómo funciona nuestro cuerpo y nos mostramos. Entonces, aceptar esta como constante cambio que nuestro cuerpo no va a tener una forma exacta todo el tiempo es muy importante, es por eso aprender a aceptarlo en todos sus momentos y hacer las cosas para cuidar, no para marcarlo de una forma específica, no para encuadrarlo en un esquema que a lo mejor le puede servir a otro pero no a mí, por eso el tema de la aceptación. Algo que, bueno, intento practicar y predico bastante en consulta, es el, más que el me amo, el me encanta cuando me veo al espejo, es el respeto que uno se tiene que tener a sí mismo y a su cuerpo, les pongo siempre el ejemplo de párate al espejo y piensa así, tú le dirías lo que te estás diciendo a ti mismo a un amigo, a alguna persona, muchos inmediatamente me dicen, no, jamás sería capaz, ¿y por qué entonces está bien hacerte ese daño emocional y mental a ti mismo? Entonces, esas cosas yo creo que son las que hay que empezar a cuestionarse y empezar a ver las banderitas rojas, ¿cierto? de que estoy necesitando quizás ayuda, si estoy teniendo conductas de castigo también hacia mi persona cada vez que me permito comer algo que sí me gusta y que no debería estar comiendo, entre comillas, porque sabemos que ningún alimento es malo, ¿cierto? Y genero una conducta de castigo limitándome la comida siguiente, no comiendo hasta el otro día, aumentando la intensidad de la actividad física como para hacer un poco el peso a lo que comí, creo que todas esas son conductas dañinas para nuestro organismo finalmente, entonces lo que se tiene que hacer finalmente es como tratar de entregarle respeto al cuerpo a través de la alimentación adecuada, ¿cierto? A través de entregarle los nutrientes que necesita, a través del movimiento, a través del buen descanso, a través de la reflexión, esas son conductas que me permiten autorrespetarme, o sea, que permiten el cariño, son conductas de amor finalmente a sí mismo, a mí mismo, porque es lo que nos va a permitir estar bien, súper bien resumido, es un acto de amor y de amabilidad con uno mismo, y yo encuentro que 100% de eso, como tú lo has explicado, esa conexión con las personas, sí, con el mismo también. con este excelente consejo y bueno, y este llamado también a ponernos atención, a respetarnos, ¿ya? Terminamos esta charla, chicos, dan la pena porque es un tema demasiado interesante, hay mucho que hablar, pero bueno, les voy a dejar también en el videíto, chicos, para todos quienes estén interesados los contactos con nuestros nutricionistas, cómo acceder también a la atención psicológica, vamos a dejar todo este detallito en la descripción del video y bueno, agradecerles a todos a su tiempo y claro, y eso, pensemos entonces en nuestro, en cómo nos estamos alimentando y en nuestras emociones también, tengámoslas en cuenta, ese es como el mensaje final. Gracias chicas, nos estamos viendo entonces para otra charla y... Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todas, gracias a todas, un gusto, que estén bien. Chao. Chao.